La orden ministerial establece la suspensión de la apertura de todos los hoteles y alojamientos similares, alojamientos turísticos y otros alojamientos de corta estancia, campings, aparcamientos de caravanas y otros establecimientos similares ubicados en cualquier parte del territorio nacional. Además, con carácter excepcional, queda permitida la prestación de los servicios de vigilancia, seguridad y mantenimiento en estos establecimientos. No obstante, el gobierno establece que queda permitida la apertura al público de aquellos establecimientos turísticos que alberguen clientes de manera estable y de temporada siempre que sus ocupantes cuenten con las infraestructuras en sus propios espacios habitacionales, pero no podrán admitir a nuevos clientes hasta que finalice la suspensión. Los alojamientos turísticos deberán cerrar los negocios en cuanto se vaya el último de sus clientes o en siete días naturales como máximo desde este pasado jueves, por lo que el jueves 27 de marzo todos los hoteles y el resto de alojamientos de turistas deberán estar ya cerrados.